Oye tu Dios Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo, y todos vamos por ellos Samina, mina, sancale guá, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancale guá, Anáhuá, ah, ah Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancale guá, porque esto es África Teo, ya, misa, guaca, guaca Amin